... Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta 34ª edición del Cross Internacional de Itálica... ...en las ruinas romanas de Santiponce... ...una cita obligada dentro del calendario nacional e internacional... ...de esta modalidad del atletismo tan propia de este mes de enero... ...una de las pruebas más bellas del mundo... ...de las que realmente siempre nos deja imágenes para el recuerdo... ...el año pasado con frío, con lluvia, con viento... ...este año con una meteorología mucho más benigna... ...11 grados de temperatura, viento, 16 kilómetros por hora... ...pero no es lo que sufrieron sobre todo los atletas el año pasado... ...una magnífica mañana para disfrutar del Cross... ...la que vamos a vivir aquí en Andalucía Televisión... ...primero con la edición femenina de este Cross de Itálica... ...el Cross Femenino Élite, 8.106 metros... ...a partir de la 1 y 25 de la tarde... ...y posteriormente a partir de las 2 de la tarde en categoría masculina... ...la prueba Élite de 10.846 metros... ...así que una mañana extraordinaria para vivir el atletismo... ...en su estado más puro, en su estado, en su esencia... ...el Cross, esta prueba del Cross Internacional de Itálica... ...que vamos a tener el placer aquí en Andalucía Televisión... ...de vivirla con uno de los periodistas... ...bueno, el periodista que más sabe de Cross en España... ...el compañero de la cadena SER, del diario AS... ...y de la Asociación Nacional de Organizadores de Cross... ...Alberto Calleja, que ya estuvo con nosotros el año pasado... ...dándonos una clase magistral... ...y que evidentemente, como tanto nos gustó... ...hemos querido que repita este año... ...Alberto, muy buenas tardes... ...Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...muchas gracias por estar de nuevo con nosotros... ...y bueno, mañana extraordinaria... ...esto no tiene nada que ver con lo del año pasado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, lo agradecemos nosotros... ...que estamos aquí en Itálica, sobre todo los atletas, ¿no? ...nos comentaban anoche en el hotel... ...que está para correr con zapatillas... ...deliso que está, qué gran diferencia Ángel... ...y con respecto al año pasado, ¿verdad? El año pasado con lluvia incesante... ...durante toda la carrera, los días antes... ...esta semana ha llovido un poco... ...pero tampoco en exceso... ...con lo cual estamos viendo que, fíjate... ...esta zona de hierba que es en la salida... ...que el año pasado estaba impracticable... ...fíjate cómo está este año... ...está auténticamente de lujo, ¿eh? Un verdor espectacular, más propio de la primavera... ...que del invierno en el que nos encontramos... ...y ahí vemos también esos primeros planos de las atletas... ...lo he dicho, con las típicas voladoras con zapatillas... ...hoy nadie le va a poner clavo a la zapatilla. Vamos con esta participación femenina, Alberto... ...favoritas, porque hemos visto que... ...hay muchos nombres que nos llaman la atención... ...y también nos llama mucho la atención... ...la extraordinaria participación española... ...que tenemos en esta edición del Cross Itálica... ...en categoría femenina, ¿eh? Bueno, a nivel español Ángel y a nivel mundial, ¿eh? ...porque, por ejemplo, empezando con el dorsal número uno... ...vamos a ver a la kenyata Feith Kipiegon... ...y iremos comentándolo durante la retransmisión... ...es la actual subcampeona del mundo de 1500... ...y doble campeona del mundo junior de Cross... ...eh, más favoritas... ...Alemitu Heroye... ...cuarta en el último mundial de Cross en China... ...tenemos también... ...a la última medalla de bronce en el último mundial chino... ...Anetzanet Gudeta... ...que va a aportar el dorsal número dos... ...eh, por destacar una cuarta... ...Irene Chepet-Cheptay... ...plata en el mundial junior de Cross del año 2008... ...eh, Viola Jelagatki-Buybot... ...doble campeona del mundo junior de Cross... ...es decir, hay muy buenas africanas... ...y además especialistas... ...y en cuanto a las españolas... ...pues habría que empezar diciendo... ...que aquí... ...no se puede aspirar a más... ...a nivel nacional tenemos al último podio entero... ...del Nacional en Alcobendas... ...Trias Guebre, Diana Martín y Lidia Rodríguez. ...una participación, como decimos, de auténtico lujo... ...la que se da cita aquí en esta mañana... ...soleada en estos instantes... ...en las ruinas romanas de Santiponce... ...en el complejo arqueológico de Itálica... ...con mucho público... ...porque lógicamente... ...el hecho de que no llueva... ...hace frío, pero no llueve... ...eso es lo más importante... ...hace que el público se haya acercado... ...muchísimo número aquí... ...para ver in situ las evoluciones... ...tanto del cross élite femenino... ...como del cross élite masculino... ...que comenzará... ...a las dos de la tarde... ...es decir que... ...es muy de agradecer... ...porque los propios atletas... ...evidentemente sienten ese calor... ...del público... ...muy, muy, muy pegado... ...a lo que es en las calles de este... ...complejo arqueológico de Itálica... ...por donde tienen que pasar... ...y que evidentemente... ...hace que sientan... ...ese apoyo de un público... ...que hoy va a estar con... ...los atletas de élite... ...en esta edición... ...número 34... ...del cross internacional de Itálica... ...34 años ya... ...con años duros... ...con años complicados... ...pero sin dejar de celebrarse... ...ahí está... ...la playa de atletas... ...femeninas... ...que van a tomar la salida... ...de un instante a otro... ...alberto... ...ahí estamos viendo por ejemplo... ...a Dunia Majasim... ...otro de los jóvenes valores... ...Irene Sánchez Escribano... ...Marta Pérez... ...también del Sebane Pampín... ...Judith Pla... ...Lidia Rodríguez... ...ahí está Chepta... ...y una de las favoritas... ...Bubucel... ...también hay representación... ...Rumana... ...este año en Itálica... ...Iris Fuentes Pila... ...Trias Guebre... ...Kipiegón... ...Kiwibot... ...en fin... ...hablabas de años duros... ...los ha habido... ...y Sevilla lo sabe bien... ...hace bien poquito... ...pero... ...yo que sigo... ...todo el circuito español... ...sabes Ángel... ...que tenemos en España... ...el mejor circuito de pruebas de campo... ...a través del mundo... ...el de la ANOC... ...Sevilla está de vuelta... ...yo creo que... ...ese es el gran titular... ...y decir que Sevilla está de vuelta... ...es decir... ...porque sabes... ...como no sabéis... ...los sevillanos... ...los andaluces... ...que durante muchos años... ...Sevilla fue el mejor cross del mundo... ...bueno pues... ...en cuanto a participación... ...que es sobre todo lo que te da... ...esa categoría... ...Sevilla... ...yo creo que con esta edición de este año... ...está definitivamente... ...de vuelta al primer plano mundial... ...pues nos alegramos... ...porque siempre es una buena noticia... ...disfrutar... ...de lo mejor de lo mejor... ...y en esta ocasión... ...es... ...esta edición del cross internacional de Itálica... ...que está a punto de comenzar... ...en categoría femenina... ...ya están las... ...atletas preparadas... ...para escuchar el pistoletazo de salida... ...y está el arranque de esta prueba... ...comienza el cross en categoría femenina... ...hay que recordar... ...que... ...la distancia son 8.106 metros... ...los que tienen que recorrer... ...las atletas... ...de esta edición femenina... ...del cross internacional de Itálica... ...hoy no hay barro... ...hoy hay muchas ganas de correr... ...y sobre todo unas condiciones... ...extraordinarias... ...nos mojamos Alberto... ...decimos algún favorito... ...o esto es... ...esto es la lotería... ...este año Ángel... ...más viendo como... ...en Itálica... ...y era alguna española que debuta aquí... ...y algún español me preguntaba... ...¿no?... ...por el circuito... ...y yo le decía... ...lo que más diferencia Itálica de otros crosses... ...y acaba de pasar... ...es que aquí... ...no sé por qué... ...quizá porque se juntan mucho... ...los africanos o las africanas... ...que en otros sitios dejan hacer... ...fíjate aquí... ...que llevamos 200 metros... ...ya están ahí... ...ya están todas delante... ...y marcando... ...un ritmo muy complejo... ...el hecho por ejemplo... ...de que... ...el circuito esté este año como está... ...pudiera... ...aunque también puede ser... ...que se le quede largo... ...porque hablamos de... ...una especialista... ...en el... ...en el 1500... ...que... ...esté muy delante... ...desde luego con barro... ...eh... ...o con agua... ...yo creo que no hubiera... ...estado por ejemplo... ...Feydki Piegón... ...a quien la organización le ha dado el dorsal... ...en número uno actual... ...subcampeona del mundo de 1500... ...pero de las cuatro o cinco africanas... ...yo creo que cualquiera puede ganar hoy aquí en Itálica... ...la que más se informa venga. Y además... ...como tú decías... ...se han puesto en cabeza y han roto la carrera... ...es decir que... ...ya la brecha que hay entre digamos... ...las africanas... ...y el resto de españolas o europeas... ...por calificarlo de... ...una manera... ...que sea más sencilla... ...la verdad es que... ...se nota ya que... ...el ritmo al que querían someter... ...digamos esta carrera... ...pues desde el minuto uno... ...se está produciendo... ...como ven... ...observen... ...la zona compactada de tierra... ...prácticamente no hay charcos... ...prácticamente no hay barro... ...todo en unas condiciones... ...realmente extraordinarias... ...por eso decía Alberto Calleja... ...que hoy... ...no hace falta recurrir a los tacos... ...ni de más milímetros... ...ni de menos... ...porque... ...tal y como está... ...ahora mismo la pista... ...con zapatillas normales y corrientes... ...se puede hacer perfectísimamente... ...lo pasa que hay algunos... ...patletas que supongo Alberto... ...tú que... ...sigues todo el campeonato... ...toda la temporada de cross... ...que si se acostumbran a los clavos... ...parece que... ...que no salen de ahí... ...sobre todo también dependiendo de la distancia... ...pero... ...la clave es el terreno... ...antes por ejemplo la Junior Celia Antón... ...la gran campeona española... ...que ha ganado de calle la carrera... ...me decía que... ...le iba a poner un clavo cortito... ...pero también porque su distancia... ...eran menos de cuatro kilómetros... ...el clavo a la larga... ...sobre todo en esa zona que vemos... ...que el circuito está tan duro... ...te puede pesar... ...yo creo que ahora... ...están corriendo todas con zapatillas... ...vemos... ...ese grupo de siete... ...Trias Guebre la campeona de España... ...intentando no descolgarse... ...Diana Martín... ...un poquito más atrás... ...y son... ...las africanas más la rumana... ...de la que... ...antes te hablaba... ...Ancuta Bobosel... ...quien de momento está con las grandes... ...favoritas las africanas... ...Trias Guebre... ...intentando no... ...no distanciarse... ...y parece que después de hecha la primera selección... ...las africanas dejan un poquito de hacer... ...y ahí está... ...el grupo... ...donde marcharía la tercera española... ...ahí hay muchas... ...encabezada por Lidia Rodríguez... ...pero... ...eh... ...qué... ...qué duro... ...a diferencia de otros circuitos... ...de otros crosses... ...el comienzo siempre en Sevilla... ...yo creo que Ángel... ...que luego lo veremos también en la masculina... ...ya digo... ...no sé por qué... ...en Sevilla... ...quizá también por esa salida tan ancha... ...sí... ...eh... ...donde... ...en otros sitios los africanos... ...dejan hacer un poquito... ...por lo menos la primera... ...la segunda vuelta... ...porque son muchos kilómetros... ...aquí... ...se sale... ...siempre recordamos... ...a cuchillo... ...esas palabras de Chema Martínez... ...que decía... ...la salida de Itálica... ...es una estampida de búfalos... ...sí... ...pues así ha sido... ...en la prueba élite femenina... ...pues la verdad es que sí... ...porque ya ha quedado definido... ...el panorama de esta... ...élite femenina... ...nada más arrancar... ...todavía no hemos completado... ...la primera vuelta... ...ya se puede ver perfectamente... ...quienes son las favoritas a ganar... ...y quiénes son las favoritas a hacer... ...dentro del grupo español... ...pues... ...la mejor de las carreras... ...ahí estamos viendo precisamente... ...eh... ...afrontar ese segundo grupo... ...la persecución del grupo liderado... ...por las africanas... ...Tibyegón... ...Gudeta... ...Heroye... ...y... ...Chepet... ...Cheptay... ...es decir que... ...son las que más o menos... ...están comandando esta prueba... ...cuando estamos a punto de... ...ver el primer paso... ...por línea de meta... ...por parte de estas... ...atletas que son las que están... ...comandando la prueba... ...en esta... ...élite femenina de 8.106 metros... ...vamos a ver el comportamiento... ...a partir de aquí de las... ...de las africanas... ...a falta de tres vueltas... ...para el final de la prueba... ...ahí está el rótulo... ...van a pasar... ...faltarán tres vueltas... ...para la conclusión de esta... ...prueba femenina... ...de momento que no... ...sufriendo también la rumana... ...Bobocel... ...¿le das por cierto... ...algún porcentaje de favoritismo... ...o por lo menos de opciones... ...de ganar a la española... ...atrias Gebre... ...la nacionalizada... ...muy difícil... ...muy difícil... ...porque hay muchísimo nivel... ...ahora iremos relatando Ángel... ...a medida que se vayan quedando solas... ...pero... ...hay prácticamente... ...todas han sido podio... ...en algún momento de su carrera... ...en un campeonato del mundo... ...y la mayoría... ...en mundiales de campo a través... ...con lo cual el nivel es increíble... ...Bobocel la rumana... ...que es una especialista... ...en tres mil obstáculos... ...que ya se ha quedado... ...y ahí está Lidia Rodríguez... ...haciendo de puente... ...entre Diana... ...y ese grupo en el que marchan... ...el resto de españolas... ...fíjate lo que me preguntabas... ...Trias Gebre sufriendo ya... ...es que ahí está empezando otra vez... ...la estribación... ...la subida esa... ...la pendiente... ...y la verdad es que ahí... ...en cuanto se acelera... ...se aviva un poquito el ritmo... ...si tú no estás... ...bien, bien, bien, bien... ...lo sufres... ...y fíjate... ...el boquete digamos... ...que han hecho con... ...la española con Trías Gebre... ...en prácticamente... ...unos metros tan solo... ...la verdad es que da la impresión... ...de que Trías Gebre... ...va a ser alcanzada... ...por ese grupo que llega desde atrás... ...que se había quedado... ...el medio... ...mucho cuidado con el comienzo... ...eh... ...aquí en Itálica... ...lo que comentábamos antes... ...que nos preguntaban anoche... ...en el hotel algunos atletas... ...la rumana va... ...va a pagar... ...el haber querido llevar el ritmo de ellas... ...Trias Gebre quizá... ...sabes... ...eh... ...es... ...m... 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 ...fácil dejarte llevar por el ritmo que ellas imponen... ...pero... ...Diana Martín es un ejemplo de todo lo contrario... ...siempre corre muy inteligente... ...de menos a más... ...sí señor... ...y... ...y acaba muy bien las carreras... ...y ahí tenemos ya... ...son... ...Vizqui Piegón... ...Netzanet Gudeta... ...Lemitu Heroye... ...Irene... ...Sepet Chepdai... ...y Viola Kiwibot... ...las cinco africanas favoritas... ...ya en cabeza de carrera... ...cuando no llevamos ni siete minutos de carrera... ...pues... ...tengan casi por seguro... ...que entre estas cinco... ...saldrá la ganadora... ...porque... ...esto no... ...produce sorpresas... ...así como de última hora... ...ni hay factor suerte... ...aquí lo que influye decisivamente... ...hombre la suerte puede influir de un resbalón... ...que alguna vez lo hemos visto... ...precisamente aquí en Itálica... ...un resbalón de... ...algunas de las atletas en los metros finales... ...pero lo normal es que... ...de este póker de atletas... ...de este repóker... ...porque son cinco... ...salga la vencedora... ...únicamente peligro... ...ahora en estas curvas... ...que son un poquito cerradas... ...pero por aquello de que no hay barro... ...de que... ...está muy compactado el suelo... ...es también complicado caerse... ...es decir que... ...que incluso ese factor sorpresa... ...ese factor... ...suerte, mala suerte... ...en el día de hoy casi se da menos todavía... ...por lo menos... ...es menos probable... ...pero bueno... ...habrá que estar atento... ...porque... ...en cualquier detallito... ...se puede decidir... ...el triunfo final... ...en esta edición del Cross de Itálica... ...que podemos... ...eh... ...vivir aquí en Andalucía... ...televisión... ...ya saben... ...ahora la prueba femenina... ...a partir de las 12 de la tarde... ...la prueba masculina... ...tres keniatas... ...y dos etíopes... ...en ese duelo keniano-etíopío... ...que tantas veces hemos visto aquí en Itálica... ...con una cuestión también que es importante Ángel... ...ninguna de las 5 ha ganado... ...aquí en Itálica... ...en el mundo del atletismo... ...en el mundo del cross... ...cómo no... ...Itálica tiene un gran prestigio... ...y... ...el año pasado vimos ganar a Emily Chebet... ...el anterior... ...Gotta Gelleu, Mercy Cherono... ...Linet Masai... ...son nombres que éstas... ...cómo no... ...conocen muy bien... ...y... ...obviamente las 5 quieren... ...eh... ...poner también su nombre... ...en este prestigioso palmarés de Itálica... ...que hoy tendrá nueva vencedora femenina... ...lo hemos dicho muchas veces... ...ese plato de cerámica... ...que se le entrega al ganador... ...y a la ganadora de esta prueba... ...ese plato es muy importante... ...no sólo por lo bonito que es el plato... ...sino por lo que representa... ...estamos hablando de... ...uno de los mejores crosses del mundo... ...y ganar aquí... ...significa... ...eh... ...un impacto mediático... ...realmente importante... ...independientemente ya de las consecuencias deportivas... ...económicas que pueda tener... ...es un impacto mediático importante... ...para las... ...atletas y los atletas que logran... ...hacerse con ese... ...prestigioso plato... ...y sobre todo con esa corona de laurel... ...que le... ...impone... ...eh... ...la Diputación Provincial de Sevilla... ...al ganador... ...en el día de hoy en este... ...Pros Internacional de Itálica... ...ahí tenemos... ...ese grupito... ...de cinco atletas... ...ahora un poquito más avivado el ritmo... ...porque se están colocando casi prácticamente en línea... ...eh... ...y qué destrozo, eh... ...porque apenas llevamos tres kilómetros de prueba... ...quedan todavía más de cinco... ...eh... ...fíjate Ángel... ...dónde queda ya Trias Guebre... ...eh... ...ese quinteto en cabeza de... ...de carrera... ...que... ...en breve puede ser un terceto... ...porque vemos a algún atleta sufrir... ...y podemos ir hablando ya de ellas... ...por ejemplo... ...seíamos muy activa Alemitu Heroye... ...eh... ...la vimos ganar hace unos días... ...el cross de venta de baños... ...que es en el calendario Anok... ...el último... ...del año anterior... ...es decir, fue... ...el penúltimo domingo de diciembre... ...heroye fue cuarta en el último mundial de cross en China... ...y séptima... ...en los diez mil del mundial... ...en pista obviamente que se celebró también en China... ...fue campeona del mundo junior de cinco mil en dos mil catorce... ...bronce mundial junior... ...en Polonia dos mil trece... ...es decir, una... ...eh... ...atleta Alemitu Heroye... ...la etíope de una calidad extraordinaria... ...una atleta de treinta cincuenta... ...en diez mil... ...que quiere ganar hoy también aquí en Itálica. Pues me parece que la selección se está produciendo poquito a poco... ...paulatinamente... ...ya son cuatro tan solo... ...las que pueden aguantar el mismo ritmo... ...hay una atleta que se ha quedado un poquito descolgada... ...eh... ...por lo menos en esa última subida... ...que tanto daño parece que le ha podido hacer... ...ahora afrontarán esta bajada... ...giro a la derecha... ...otra pendiente... ...y ya pasarán por la línea precisamente... ...que determinará que solo quedan dos vueltas... ...para llegar... ...a la conclusión de esta edición élite del cross femenino... ...de Itálica 2016. Vemos también muy activa a otra gran corredora... ...está aportando hoy el dorsal número seis... ...Viola Jelagat Kiwibot... ...la keniana que decíamos antes... ...eh... ...fue doble campeona del mundo junior de cross... ...en Ostende 2001 y Dublín 2002... ...es un poco más veterana... ...campeona del mundo junior... ...en 2002 en 1500... ...una atleta... ...que tiene catorce treinta y tres en cinco mil... ...ocho veinticuatro en tres mil... ...iba para gran figura... ...después ha estado varios años sin aparecer en el primer plano... ...pero... ...ojo también a la keniana... ...insisto, dorsal número seis... ...Viola Kiwibot. Ahí está la primera española... ...Trias Guebre que está... ...aguantando como puede, ¿no? Yo creo que... ...se quedó en tierra de nadie... ...pero de momento... ...ahí sigue, eso es importante... ...está aguantando el ritmo desde la distancia... ...de la cabeza de carrera... ...y por lo menos está... ...bueno, ahí cumpliendo... ...yo creo que de manera... ...hasta el momento... ...encomiable... ...Adrias Guebre... ...la mejor especialista española... ...en esta... ...modalidad del cross... ...aunque ya vemos que... ...que por detrás... ...acude... ...ahí está la romana y Diana Martín... ...Diana Martín... ...Diana Martín es como... ...ni mucho menos vayan a entenderlo... ...como ofensivo... ...sino... ...como un motor diésel... ...a su ritmo... ...no falla... ...y si... ...es una letra muy regular... ...exactamente... ...y si el que está... ...o la que está delante... ...no consigue mantener ese ritmo... ...no le quepa la menor duda... ...de que Diana Martín... ...estaba allí para superarla... ...y eso es lo que tendrá que tener... ...Tria Gebre Cuidado... ...si quiere ser... ...bueno por lo menos llevarse... ...ese título honorífico... ...de primera española... ...en este cross internacional de Itálica... ...porque Diana Martín está... ...de momento realizando una carrera... ...realmente excepcional... ...bueno y las tres primeras... ...Feyt Kipiegon... ...dorsal número uno... ...Alemitu Heroye... ...dorsal número tres... ...y Viola Kibuibot... ...dorsal número seis... ...esas son las tres atletas... ...cabeza de carrera... ...aunque vemos ahí ya... ...precisamente a una de las grandes favoritas... ...lanzando... ...un ataque que todavía faltan muchos kilómetros... ...puede ser definitivo... ...no es casual que la organización... ...le haya dado Ángel el dorsal número uno... ...a Feyt Kipiegon... ...doble campeona del mundo junior... ...de cross hace bien poquito... ...en 2011 y en 2013... ...en Punta Hombría y en Polonia... ...en Punta Hombría efectivamente... ...estuvimos... ...contándoles lo que fue ese mundial de cross... ...un mundial extraordinario... ...en cuanto a la organización se refiere... ...y la verdad es que... ...bueno... ...ya se vio... ...evidentemente por la cantidad de... ...triunfos por parte de... ...de keniatas... ...y que ya evidentemente... ...la sucesión estaba prevista para... ...vivirla precisamente en este 2006... ...atletas que... ...de junior... ...se han convertido en auténtica realidad... ...pasados los años... ...ahí está Kipiegon... ...y... ...Kibibot... ...que son las dos que se van... ...yo creo que si no hay ninguna sorpresa... ...de última hora... ...a jugar el triunfo final... ...hablabas del campeonato del mundo... ...en Punta Hombría Ángel... ...solamente... ...tres lugares en toda España... ...han albergado en toda la historia... ...el campeonato del mundo de cross... ...desde que es campeonato del mundo... ...antes era cross de las naciones... ...Madrid... ...amorevieta... ...y Punta Hombría... ...recordamos además... ...la climatología... ...la meteorología... ...mejor dicho que... ...acompañó... ...en un fin de semana... ...realmente espectacular... ...el que tuvimos la ocasión de vivir... ...en la localidad onubense... ...de Punta Hombría... ...hoy no nos podemos quejar... ...tampoco del tiempo... ...hoy no nos podemos quejar... ...para nada... ...porque luce el sol... ...hace un poquito menos de frío... ...hace viento... ...eso sí... ...pero... ...no está... ...ni mucho menos menoscabando... ...la gran actuación... ...que estamos viendo... ...de las atletas... ...en el día de hoy... ...en esta edición número 34... ...del cross internacional de Itálica... ...ahí está Gudeta... ...que se ha quedado... ...absolutamente descolgada... ...de esa cabeza de carrera... ...en la que ya manda Kip Yegón... ...y además manda en solitario Alberto... ...porque... ...parece que... ...ha pegado un nuevo tirón... ...y ahí se marcha... ...en cabeza de carrera... ...Kip Yegón... ...como tú decías... ...le dieron el número uno... ...por algo eh... ...sí la verdad es que... ...faltan todavía... ...muchos metros... ...para el final de la... ...de la prueba... ...las atletas todavía no han cumplido... ...el kilómetro 5... ...hay que recordar que son algo más de 8... ...pero... ...tú lo decías antes Ángel... ...eh... ...en esto es la ley del más fuerte... ...y en este caso de la más fuerte... ...y... ...se nota enseguida... ...quién está... ...eh... ...más o menos fuerte... ...y la verdad... ...es que... ...eh... ...estamos viendo un carrerón... ...eh... ...en esta élite femenina... ...aquí en... ...aquí en Itálica... ...antes que... ...tenías a lo mejor la duda... ...por ser corredora de 1500... ...si se iba a adaptar... ...a la distancia... ...evidentemente... ...ritmo tienen las piernas... ...más que el resto quizás de... ...rivales... ...por aquello de venir de... ...una modalidad... ...como es el 1500... ...de pistas... ...de muchísima... ...fuerza... ...o de muchísima velocidad... ...las piernas... ...y a poco que... ...digamos que sepa administrar... ...la fuerza o los recursos que tiene... ...estamos ante... ...una atleta que... ...que puede realmente sorprender... ...en esta temporada de cross... ...y con vistas a próximos resultados... ...bueno es su primera aparición... ...eh... ...en el calendario... ...noque este año... ...en España... ...Itálica tenía... ...eh... ...algunas novedades para... ...para esta prueba... ...y la verdad es que está... ...eh... ...respondiendo a la expectativa... ...¿no?... ...creada por los organizadores... ...ahí vemos el destrozo... ...eh... ...que ha causado... ...totalmente... ...ya no sólo entre las españolas... ...sino entre el resto de sus compatriotas africanas... ...eh... ...las ha puesto todas prácticamente en línea... ...y además... ...con distancia entre una y otra... ...eh... ...ahí vemos por ejemplo... ...a Nezanet Gudeta... ...eh... ...eh... ...etíope dorsal número 2... ...un atleta también... ...eh... ...con un... ...con un prestigio bronce... ...en el último campeonato del mundo de cross... ...eh... ...y cómo veíamos sufrir ahí a Gudeta... ...y ahí está... ...el grupo de las españolas... ...ahora con Iris Fuentes Pila... ...eh... ...eh... ...tania Carretero... ...eh... ...eh... ...en fin... ...todas las representantes españolas... ...a quienes Itálica les va a servir... ...cómo no también... ...eh... ...eh... ...para la temporada... ...algunas de... ...de pista cubierta y sobre todo para... ...el aire libre en una temporada importante... ...para el atletismo con europeo... ...y con los Juegos Olímpicos de... ...de Río en el horizonte... ...sí señor... ...porque no hay que olvidar que este verano... ...la cita marcada en rojo en el calendario mundial... ...son los Juegos Olímpicos de Río... ...y muchas... ...o todas... ...¿no?... ...las atletas que están hoy en Itálica... ...lo tienen... ...entre ceja y ceja... ...ese objetivo... ...bueno pues con esta exhibición... ...que estamos viendo de... ...Faiz... ...Chepnegich... ...Kip Yigón... ...que está pasando ya... ...por la línea... ...en la que le van... ...a indicar que le queda... ...una sola vuelta... ...para finalizar... ...ahí está entrando en su última vuelta... ...la atleta kenyata... ...que como decía Alberto Calleja... ...el compañero... ...que nos acompaña hoy en los comentarios... ...en esta retransmisión del Cross Internacional de Itálica... ...es una de las grandes novedades... ...y vaya como está... ...estrenando... ...su participación... ...el Cross Internacional de Itálica... ...Faiz Kip Yigón... ...que... ...salvo... ...catástrofe podríamos decir... ...podría llevarse el triunfo... ...en este... ...el que es su estreno... ...lo que sí tenemos claro es que... ...el palmarés femenino... ...va a tener ganadora... ...por primera vez en la historia... ...y ya son 34 años... ...en este Cross Internacional de Itálica... ...un atleta que tiene 3,56 en 1.500... ...Faiz Kip Yigón... ...8,23 en 3.000... ...14,31 en 5.000... ...y recordamos que... ...prácticamente ha sido una estrella... ...desde que nació al atletismo... ...porque fue campeona del mundo juvenil... ...de 1.500 en 2011... ...en Lille, en Francia... ...un año después... ...en el Mundial Junior... ...que se celebró en Barcelona en 2012... ...fue campeona del mundo también de 1.500... ...es seis veces campeona del mundo... ...una de ellas en el recién estrenado relevo... ...cuatro por 1.500... ...y es, como te decía... ...la actual subcampeona del mundo de 1.500 en Pekín... ...y en cuanto al Cross... ...se espera también mucho de ella... ...en categoría absoluta... ...porque es muy difícil... ...que un africano o que una africana... ...logre dos veces seguidos... ...el campeonato del mundo... ...ella lo logró en categoría Junior... ...digamos, empezó... ...en 2011 en Punta Hombría... ...ganando ese Mundial... ...cuando aún le quedaban dos años... ...más de Junior... ...y dos años después en Polonia... ...en 2013 repitió... ...seis veces campeona del mundo... ...o sea que... ...hay nombres impresionantes... ...en el palmarés de Itálica de Sevilla... ...pero Feizky y Piegón... ...no les va a la zaga... ...al resto de corredoras... ...bueno, estamos viendo que incluso... ...choca las manos... ...con algunos de los... ...digamos, aficionados... ...observen que están... ...presenciando la carrera... ...que es algo que nos llama mucho la atención... ...por ejemplo... ...en los metros finales... ...de los atletas que... ...por ejemplo, finalizan una... ...maratón... ...pero esto así... ...en un cross... ...la verdad es que... ...no es muy habitual... ...no es normal, ¿no? ...y me imagino... ...las caras por ejemplo... ...de todas las que vienen detrás... ...de las españolas... ...sufriendo ahí... ...eh... ...cuando vean luego el... ...el vídeo... ...que la primera... ...no solo les sacaba el terreno... ...que les sacaba... ...sino que encima... ...se permitía el lujo de ir... ...chocando las manos... ...de algunos jóvenes aficionados, ¿no? ...sí, sí... ...como hemos visto... ...solo lo ha hecho la primera... ...sí, sí, la primera... ...la Kimi Watt... ...que iba concentrada... ...en lo suyo... ...no quería perder... ...ningún tipo de concentración... ...ni tiempo en eso... ...de los chavales que... ...hombre... ...están presenciando esta prueba... ...les gusta el atletismo... ...están viendo a la élite... ...del atletismo femenino... ...en esta prueba... ...y hombre, pues siempre les gusta... ...tener ese detalle... ...que no es muy habitual... ...como digo... ...en una prueba de cross... ...pero... ...yo creo que... ...Faiz Kipiegón... ...se está tomando... ...esta participación... ...como... ...una demostración... ...espectacular... ...de poderío... ...Faiz Chepnegich... ...Kipiegón... ...pero más conocida como... ...Faiz Kipiegón... ...eh... ...la primera... ...segunda... ...Viola Jelagat... ...Kibi Watt... ...que yo creo que ya... ...me da la sensación... ...si, está pensando más... ...en guardar el segundo puesto... ...que en ir a por el primero... ...no... ...exacto... ...que está ya diciendo... ...bueno pues... ...si no puedo ser primera... ...segunda... ...no está mal aquí... ...en el cross internacional... ...de Itálica... ...y es verdad... ...porque si no puedes ganar... ...por lo menos... ...quedártelo más cerca... ...de ese primer puesto... ...y ahí tenemos a Diana Martín... ...que sigue detrás... ...de la rumana Bobosel... ...y que si... ...Trias Guebre... ...pues se despista un poco... ...pues... ...la puede adelantar... ...y convertirse en la primera española... ...de la cita... ...de... ...Itálica... ...de la mañana de hoy... ...pero bueno... ...vamos a ver al final... ...cómo queda... ...desde luego por la manera de correr... ...y la manera de... ...marchar de... ...Kipiegón... ...aquí no hay sorpresa... ...de ningún tipo... ...eh Alberto... ...sí pero desde luego también es una de las cosas bonitas... ...de la carrera de hoy Ángel... ...ir viendo también... ...el estado de forma... ...que en teoría debe ir a más de las españolas... ...eh... ...en vísperas también de competiciones importantes... ...la próxima semana el Goibar... ...luego la Sarte... ...eh... ...luego Valladolid... ...finalmente... ...el Campeonato de España de Cross... ...por clubes... ...o el Campeonato de España individual... ...en un año ya decimos... ...eh... ...muy importante... ...sobre todo para los atletas... ...las atletas en este caso... ...que quieren estar en los Juegos Olímpicos de Brasil... ...pues ya prácticamente... ...saboreando lo que va a ser... ...su estreno victorioso... ...en este Cross Internacional de Itálica... ...para la Kenyata... ...Faif... ...Chepnegit... ...Squip Yegón... ...ahí la tienen... ...ha mandado en la carrera... ...de principio a fin... ...con una autoridad... ...realmente espectacular... ...ha hecho un carrerón... ...desde que sonara el pistoletazo de salida... ...y se va a adjudicar con absoluto merecimiento... ...el triunfo... ...en la mañana de hoy... ...en las ruinas romanas de Santi Ponce... ...observen porque no deja... ...de marchar al mismo ritmo... ...concentración absoluta... ...los talones pegados prácticamente a los glúteos... ...en esa zancada maravillosa... ...que viene demostrando... ...se nota la clase de... ...las atletas que vienen... ...de la pista y de... ...evidentemente de ser grandes atletas en la pista... ...aquí no lo iban a hacer menos... ...observen la brecha tan gigantesca... ...que ha abierto... ...con respecto a Viola... ...Yelagat-Kibibuot... ...que va a ser segunda... ...pero segunda a mucha distancia... ...de la primera... ...que ya está así... ...prácticamente... ...eh... ...sufriendo los últimos metros en pendiente... ...en unos instantes... ...va a comenzar el descenso... ...que le va a llevar... ...primero en una curva a la derecha... ...en la última pendiente paralela a la línea de meta... ...y posteriormente un giro... ...de prácticamente 180 grados... ...para encarar... ...ese arco de Trajano... ...donde le van a colocar la cinta... ...y va a suponer... ...el primer triunfo en su carrera deportiva... ...en este cross internacional de Itálica... ...sí, cuando me preguntabas Ángel al principio... ...era una pregunta hoy muy complicada... ...por alguna favorita... ...te decía... ...Faith Kibibuot... ...yo creo que el terreno al estar... ...como está... ...eh... ...a lo mejor... ...de haber venido el año pasado... ...todo hubiera cambiado... ...porque es una corredora... ...todo terreno... ...porque en el cross le va bien... ...pero una super especialista en 1500... ...aquí son casi 8 kilómetros... ...pero el hecho de que hoy Itálica... ...como tantos otros años... ...menos el año pasado... ...o aquel 96... ...en el que llovió todavía más... ...eh... ...es lo más parecido a una pista de atletismo... ...y eso... ...aparte de la indudable clase que tiene... ...Equipiegon... ...le podía venir muy bien... ...y... ...está demostrando eso... ...que es muy buena... ...y... ...merece ganar... ...está ganando con absoluta autoridad... ...este año Itálica... ...pues últimos metros para... ...Faiz Kipiegon... ...va a girar como decíamos... ...ese... ...esa curva... ...de 180 grados... ...que... ...puede tener su dificultad... ...si está húmedo el terreno... ...pero como no lo está... ...no ha habido ningún tipo de problemas... ...y ahí va a entrar victoriosa... ...Faiz... ...Cepnegic... ...Kipiegon... ...la Keniata... ...que se va a adjudicar... ...la 34ª edición... ...del Cross Internacional de Itálica... ...con un tiempo inferior... ...a los 25 minutos... ...enhorabuena... ...porque ha hecho... ...realmente... ...una carrera... ...excepcional... ...en segunda posición... ...va a entrar su compatriota... ...Viola Jélegat... ...Kibi Watt... ...ahí está entrando... ...con un margen... ...considerable... ...prácticamente casi 20 segundos... ...eh... ...24.55... ...le he anotado manualmente... ...veremos que dicen los jueces... ...a Feit Kipiegon... ...en algo más de... ...8 kilómetros... ...8.100 metros... ...sale a poco más de 3 minutos... ...el kilómetro... ...eh... ...vaya si se ha corrido... ...este año aquí en Sevilla... ...ha sido espectacular... ...y creo que Irene... ...Cepe Cheptay... ...es la que va a finalizar... ...en tercera posición... ...así que... ...ahí tenemos... ...el... ...podium... ...de este... ...cross élite femenino... ...de... ...de Itálica... ...ahí está entrando... ...pues a... ...casi... ...casi un minuto... ...de la... ...primera clasificada... ...Cepe Cheptay... ...la dorsal... ...número 4... ...Irene... ...Cepe Cheptay... ...tres keniatas... ...en el podium... ...del... ...cross internacional... ...de Itálica... ...y la atención... ...ahora Alberto... ...sí... ...las españolas... ...exactamente... ...a ver qué tal... ...finalizan... ...las españolas... ...en esta... ...edición del cross internacional... ...de Itálica... ...quién va a ser la primera... ...yo creo que... ...hombre... ...por lo que habíamos visto... ...Trias Guebre... ...es la que tiene más posibilidades... ...sí, ahí viene Trías... ...detrás de la otra africana... ...creo que es Gudeta... ...Netzanez Gudeta... ...Gudeta, Gudeta... ...y buena carrera también de la... ...la Gipuzcuana... ...de Trías Guebre... ...la atleta etíope... ...afincada y muy radicada... ...eh... ...se ha... ...eh... ...hecho a... ...a vivir en... ...en... ...en Gipuzcoa... ...de una manera... ...increíble... ...ahí está saludando Trías Guebre... ...en un muy buen... ...quinto puesto para ella... ...aquí en Sevilla, ¿eh? Pues enhorabuena a Trías... ...sexta creo que viene la rumana... ...sí... ...eh... ...y... ...a continuación... ...Diana Martín... ...que ha hecho... ...un carrerón, ¿eh? ...porque... ...ha salido... ...a aguantar... ...y ha conseguido aguantar... ...prácticamente toda la prueba... ...Diana Martín... ...que yo creo que tiene que estar... ...también muy contenta... ...muy orgullosa... ...de la gran carrera... ...que ha hecho... ...en el día de hoy... ...la atleta española... ...que ahí tienen... ...esforzando esa sonrisa... ...y levantando los brazos... ...porque... ...hombre... ...porque sí... ...porque ha hecho un carrerón... ...vamos... ...la mostoleña viene además... ...de un año muy complicado... ...por las lesiones Ángel... ...eh... ...ella... ...eh... ...tuvo que renunciar a estar... ...pese a tener la mínima... ...en el campeonato del mundo... ...en los 3.000 obstáculos... ...en su prueba... ...está encaminando todo... ...a los Juegos Olímpicos de Río... ...lo mejor es que... ...eh... ...toda esta temporada de cross... ...la lesión está ya olvidada... ...va cogiendo la forma... ...quizá... ...ese punto de forma en ella... ...va un poquito más retardado... ...a otros años... ...pero... ...eh... ...el cross es muy importante... ...también para Diana Martín... ...marta Pérez... ...el Sebane Pampín... ...eh... ...gran puesto también para esta especialista... ...medio fondista española... ...viene Lidia Rodríguez... ...detrás... ...completando las... ...diez primeras posiciones... ...ahí está otra de las grandes especialistas... ...del cross español... ...y creo que la undécima... ...desde la distancia puede ser... ...Tania Carretero... ...sería desde luego... ...un gran puesto para ella... ...duodécima seguro va a ser... ...Iris Fuentes Pila... ...la... ...atleta... ...eh... ...cántabra... ...y está... ...llegando ahora mismo a línea de meta... ...en efecto es Tania Carretero... ...la extremeña gran carrera... ...eh... ...de otra de las jóvenes... ...promesas realidades ya del atletismo español... ...undécima entra ahora también... ...Nuria Lugueros... ...la verciana que ha hecho una gran temporada... ...con muchísimas pruebas en el... ...en el calendario... ...Anoc... ...eh... ...y la verdad es que es increíble... ...el esfuerzo al que te somete Sevilla... ...los gestos de cansancio nada más entrar... ...y todo esto comparado verdad... ...con todo lo contrario Ángel... ...en Fight Keep Yegón... ...que parece haber hecho simplemente... ...un entrenamiento matinal aquí en Sevilla... ...eh... ...se parece que ha... ...ha calentado y que... ...que va a correr ahora... ...observen el rostro de... ...Face Keep Yegón... ...de... ...que podía haber seguido así... ...un rato más... ...podría haber hecho perfectamente el doble... ...y prácticamente hubiera mantenido el ritmo... ...la constancia... ...y la cadencia... ...la atleta kenyata que ha dado hoy un auténtico recital... ...en la mañana de Santi Ponce... ...aquí en la provincia de Sevilla en Andalucía... ...y que hemos podido vivir aquí en Andalucía Televisión... ...lo mismo que vamos a poder... ...eh... ...tener la ocasión de vivir... ...la prueba masculina que va a arrancar en cuatro minutos... ...porque... ...al mismo tiempo que estamos viendo la repetición de la entrada de las tres primeras... ...Kip Yegón, Tibiwot y Cheptay... ...en el lado derecho... ...ya se está preparando... ...la participación masculina... ...que tienen la clasificación final 24-54... ...para Feip, Cepnegetic, Kip Yegón... ...veinte segundos de margen sobre Viola, Kipiwot... ...y 53 sobre Irene, Cheptay... ...al final Trias Guebre... ...ha sido sexta primera española en esta edición del Cross Internacional de Itálica... ...la atleta nacionalizada española... ...si nos vimos la entrada de Alemitu Heroye, ¿no? Exactamente... ...por eso esa sexta posición... ...que yo creo que es muy interesante... ...porque, bueno... ...hay que ser consciente... ...de las posibilidades que se tienen... ...y de con quién compites... ...y si tienes un póker de estrellas delante... ...pues... ...tu aspiración a lo mejor... ...siendo realistas... ...es ser sexta... ...que precisamente es lo que ha conseguido Trias Guebre... ...cuando ahí tenemos la repetición... ...los instantes... ...más destacados de esta salida... ...como decía Alberto Calleja... ...el compañero que... ...hoy está con nosotros un año más... ...y lo agradecemos... ...en los comentarios de esta... ...prueba internacional de Itálica... ...desde el minuto uno... ...ya se vio... ...las pretensiones de las... ...atletas de élite... ...y desde el minuto uno... ...quedó claro... ...que la carrera se iba a romper... ...y que se iba a desarrollar... ...al gusto de las atletas... ...sobre todo... ...teniatas... ...que son las que han... ...copado... ...el podio en categoría femenina... ...porque las tres pertenecen... ...a este país africano... ...quipyegón... ...quibibot... ...y cheptay... ...así que... ...vamos a estar ya pendientes... ...mientras que... ...nos recreamos con estos... ...grandes momentos de la prueba... ...femenina... ...Alberto... ...de la edición masculina... ...ahí es nada lo que tenemos por delante... ...eh... ...pues sí, la verdad es que... ...eh... ...tenemos un... ...una prueba... ...extraordinaria en esa... ...eh... ...categoría... ...eh... ...masculina con... ...eh... ...comentábamos antes... ...a... ...eh... ...de Clemarian Medin... ...de última hora... ...es uno de los... ...favoritos... ...esta temporada... ...aquí en Sevilla... ...a intentar... ...revalidar... ...eh... ...su título... ...en la... ...eh... ...capital... ...hispalense... ...pero además... ...junto con él... ...tenemos por ejemplo también... ...a Timothy Toroitic... ...el ugandés... ...que ha ganado este año... ...el cross de Soria... ...eh... ...fue segundo en Atapuerca... ...Alcobendas y a Morevieta... ...la temporada pasada... ...ganó nada menos que... ...cuatro crosses de los de la... ...eh... ...eh... ...que el año pasado fue tercero... ...aquí en Sevilla... ...Moses Kivet... ...compatriota suyo... ...también ugandés... ...octavo... ...en el último mundial de cross... ...este será Ángel... ...su séptimo cross de la temporada española... ...nada menos... ...no ha ganado todavía ninguno... ...y... ...eh... ...mientras vemos el podio de la femenina... ...otro de los atletas que yo creo... ...y van a decir mucho aquí... ...porque le vimos ganar con una autoridad extraordinaria... ...en Alcobendas... ...que es Tamirat Tola... ...eh... ...un etíope a quien vimos también ser segundo en venta de baños... ...luego ya sabes que Bahrein a golpe de petrodólares... ...está... ...nacionalizando un montón de corredores... ...el Hassan Elabasi... ...que fue decimoquinto en el último campeonato del mundo... ...con Seslus Kipruto... ...un kenyata que fue campeón del mundo junior... ...de 3.000 obstáculos en Barcelona... ...en fin... ...que si hemos visto espectáculo en la categoría femenina... ...en la masculina... ...yo creo que vamos a ver Ángel todavía más, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos viendo el podio de este Cross Internacional de Itálica... ...estábamos viendo antes como el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla... ...Fernando Villalobos entregaba... ...esos platos precisamente... ...a las primeras clasificadas... ...a las tres primeras clasificadas que ya lucen... ...ese recuerdo imborrable de su paso... ...y sobre todo de su participación en el día de hoy... ...en esta edición del Cross Internacional de Itálica... ...ya saben... ...Faith... ...Cep Negetic... ...Kip Yegón... ...primera... ...Viola... ...Yelawat... ...Kibiwot... ...segunda... ...Eirene... ...Cepep... ...Ceptay... ...tercera... ...son las que han conformado ese podio que tienen ahí al fondo... ...el puesto de las españolas finalmente por Rotando Ángel... ...Trias Guebre... ...sexta clasificada... ...Diana Martín Octava... ...la posición extraordinaria también... ...de Marta Pérez... ...finalmente novena... ...décima Lidia Rodríguez... ...undécima Tania Carretero... ...y dúo décima la cántabra Iris Fuentes Pila...